El socio principal de Estados Unidos no es Canadá ni China, sino que México. Sin embargo, una brutal y preocupante medida que quieren tomar podría echar todo al tacho de la basura. ¿Quieres saber más? Es raro que uno de estos países quiera romper esta próspera relación. Estos dos vecinos de América del Norte han colaborado estrechamente en temas de comercio. De hecho, los mexicanos tienen un 15,7% de participación en esta sociedad con Estados Unidos, superando incluso al 15,4% de Canadá y el 10,9% de China, la segunda potencia económica mundial. Pero antes de entrar a revisar la absurda medida que quieren tomar los estadounidenses, veamos números. En el primer semestre de 2023, México envió mercancías a su vecino por un total de 236 mil millones de dólares. Más de cuatro veces el gasto militar que hizo Alemania en todo 2022, por ejemplo. Y este nivel de cooperación entre países no es algo que se haya consolidado recientemente. En 1990, tanto México como Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual permite que estas tres naciones puedan comercializar sus bienes y servicios sin impuestos aduaneros. Y bueno, si hablamos de la demografía de Estados Unidos, no podemos dejar fuera a México. De acuerdo a cifras de 2022, un 60% de la población hispánica del país es mexicana, lo que equivale a un increíble total de 37,2 millones de personas. Pero como te mencionamos, esta hermandad entre ambos países está volviéndose cada vez más riesgosa, llegando a niveles nunca antes vistos debido a una preocupante medida que se está barajando a un lado de la frontera. Saber más te revela a qué nos referimos. Tanto el clima político de los últimos años como también los fenómenos migratorios han hecho que Estados Unidos endurezca su postura contra México, principalmente por el tema de los carteles y la inmigración ilegal. Pero antes de revisar la drástica decisión que tomaría Estados Unidos respecto a su vecino, recordemos que el panorama recrudeció con la llegada de Donald Trump al poder en 2017, quien mantenía una vociferante postura en contra de los mexicanos y fomentó la construcción de muros fronterizos. Muchos de sus copartidarios se inspiraron en esto para dar una idea de control y orden de este fenómeno. Por ejemplo, Gret Abbott, gobernador de Texas, puso alambres de púa y barreras flotantes en el límite con México. Medida similar a la que propuso su contraparte de Florida y precandidato presidencial, Ron DeSantis. Por otra parte, en mayo de 2023, el senador John Nellie Kennedy afirmó que si los mexicanos no tuviesen a Estados Unidos como aliado, estarían comiendo latas de comida para gatos y viviendo en carpas. Además, estas infantiles propuestas y opiniones reflejan lo que piensan los ciudadanos estadounidenses respecto a México. De acuerdo a una encuesta semanal publicada por el portal YouGov, el porcentaje de estadounidenses que ve a México como un enemigo ha ido aumentando. Si en octubre de 2020 dicha cifra alcanzaba apenas un 14%, en abril de 2023 había aumentado al 31%, más del doble. Y claro, este clima en el que la seguridad y el control de la migración ilícita son lo más importante para Estados Unidos ha hecho que algunos representantes políticos del país propongan una de las ideas más controversiales que las que vimos recién. ¿A qué nos referimos? Saber más te lo cuenta. Miembros y representantes del Partido Republicano de Estados Unidos propusieron bombardear México, además de militarizar toda la acción contra los carteles, es decir, serían tratados como grupos de alta peligrosidad y se permitiría el ingreso unilateral del poderoso ejército estadounidense a México para combatir a los criminales. En 2020, Trump ya había considerado lanzar misiles a algunos laboratorios ilegales en territorio mexicano y su discurso ha calado en los representantes de la derecha de Estados Unidos. El mencionado Ron DeSantis, por ejemplo, también pidió una intervención militar en el vecino del sur, además de un bloqueo naval de todos sus puertos importantes. Por otra parte, la representante Nikki Haley directamente le dio un ultimátum a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para que tome acción contra los carteles. O lo hace usted o lo hacemos nosotros. Ante los rumores, el mandatario mexicano respondió que la idea de Estados Unidos de enviar militares al sur de la frontera es irresponsable y una ofensa al pueblo de México, por lo que queda claro que en este escenario la nación cortaría todo tipo de lazos con su vecino del norte. Ahora, debemos considerar también que en 2024 habrá primarias republicanas en Estados Unidos, por lo que estas incendiarias declaraciones de los precandidatos pueden ser parte de una estrategia política para ganar votantes más radicales. Sin embargo, parece no haber una conciencia sobre el impacto que ciertas palabras pueden tener en el ánimo entre dos países, sobre todo entre Estados Unidos y México, que comparten una larga historia tanto de reñidas disputas como de cooperación posterior. Por lo mismo, saber más le recuerda a Estados Unidos que su socio principal no es Canadá ni China, sino que México. Gracias. 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 Gracias.